Oleaje anómalo, el mar intranquilo, el mar movido, el mar sacudiendo, el mar golpeando, el mar saliéndose. Sí, han declarado por supuesto la complicación en el asunto y han cerrado la costa verde. Y lo han cerrado en el sector del Callao, entre la bajada Santa Rosa y Chucuito. Estará cerrado este tramo hasta el día domingo. La idea es prevenir algún tipo de accidente que pueda provocar estos oleajes en el sector del litoral. Gonzalo Agurto, que es jefe de la División de Meteorología de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, dijo, bueno, hasta el domingo vamos así. Ojalá que hasta el domingo o a partir del domingo la cosa mejor. Escuche. Está previsto que se presenta hasta el día sábado. Ya estamos en una ligera disminución de las condiciones. Para el día sábado, de moderado, deberíamos estar en condiciones de oleaje ligero. Y para el día domingo deberían restablecerse las condiciones. Lo que sí está ocurriendo es que están viniendo bastante seguidos estos trenes de olas. Esto es una situación un poco anormal, un poco anómala respecto a lo que suele ocurrir en la estación. Pero esperamos que estas condiciones, conforme ya nos acerquemos a la estación de primavera, verano, puedan disminuir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!